Bienvenidos a un nuevo video del canal de NotiVélez Obviamente antes de comenzar a desarrollar el contenido queremos que dejes tu comentario que nos dejes un me gusta para hacer trascender este video y obviamente si no te suscribiste al canal, suscribite y vamos a hablar de lamentablemente una nueva derrota de Vélez aquí en La Plata estamos con Mariana en el Estadio 1 donde Estudiantes acaba de derrotar a Vélez por 2 a 0 en un partido donde ya nos cuesta describir la realidad de este Vélez porque prácticamente vemos lo mismo fecha tras fecha improvisaciones, cambio de esquema, cambio de jugadores en cancha un Tigre-Gareca preocupado por el equipo y jugadores que no le responden tan bien y creo que la realidad de Vélez cada vez va empeorando a veces uno puede decir, este equipo tocó fondo pero la realidad es que ese fondo cada vez me parece que va escarbando sigue escarbando Vélez y sigue preocupando Mirá Mariana, me parece que ya no es la palabra preocupante ya no sé qué adjetivo usar porque la verdad que todos los partidos nos vamos peor como desolados ya de no encontrar soluciones me parece que desde hace un par de partidos Gareca está probando con esa línea de 5 algunos te pueden decir, pone un equipo en cancha para no perder pero después cuando el rival te convierte un gol como acá con Estudiantes nuevamente es como que se desarma todo el equipo porque nuevamente me parece, recién hablábamos antes de empezar el video con el tema de Damián Fernández de 5 o sea, que no es su posición no es para caerle al chico pero me parece que también Gareca está perdido y no encuentra soluciones y trata de crear o de inventar cosas que la verdad hasta ahora no le están dando resultado Sí, a ver, Vélez tuvo una chance muy clara con Bou que robó un gol, que no lo puede errar un delantero y que hubiese cambiado el partido y hablando de un delantero con la experiencia de Bou es un delantero que nos puede gustar o no pero tiene trayectoria y no la puede meter Prato en muchas jugadas también que el equipo le aportó asistencia no pudo sacarse a un hombre de encima de Estudiantes Exacto Ordóñez termina ingresando a falta de muy pocos minutos por un Damián Fernández amonestado interpretamos que es por eso el cambio Castro nuevamente suba minutos pero muy poco Y no le llega la pelota Entonces nos cuesta entender eso más que nada de Vélez en una noche que Estudiantes para mi criterio tampoco hizo mucho para ganar el partido pero tuvo algo que Vélez no tuvo y fue efectividad y saber cómo golpear en momentos determinados que Vélez tuvo esas situaciones y no las supo aprovechar y ya con esto Mariana suma 7 partidos el equipo del Tigre-Gareca sin cosechar victorias lo cual también es muy preocupante Vélez se acostumbró a empatar de local y a perder de visitante Sí, yo pensaba hoy ¿Qué fue de ese Vélez que en un momento logró dar vuelta el partido con Banfield y ponerse 3 a 1 donde uno veía ciertas jugadas Hoy no vimos caudal de juego no vimos jugadas asociadas No quiero faltar el respeto pero por momentos yo me preguntaba ¿Estos jugadores entrenan todos juntos? Porque no lo podés creer No podés creer que no hacen 2 o 3 pases seguidos Eso es lo que preocupa y creo que vos podés perder un partido o no te pueden salir las cosas Ahora, hay formas Y formas Formas y formas y lo que está mostrando Vélez en cancha no se entiende porque como dije al inicio del video se ve un Vélez improvisado se ve un Vélez que no responde y se ve un Vélez que que jugadores que deberían tener la jerarquía para resolver situaciones hoy no las están resolviendo No, y ahí está el punto que vos marcabas Bowe, en la primera situación clara que tiene no puede patear esa pelota donde la pateó tiene que ir al arco se te puede ir por poco la puede atajar el arquero pero no la puede tirar a donde la tiró y no estamos hablando de un chico de las inferiores estamos hablando de Bowe entonces por eso también yo digo Gareca también tiene su cuota parte de responsabilidad y ahí también están los caprichos y por qué banca mucho a ciertos jugadores que por ahí son los que él quiere porque son los de experiencia y hay a otros chicos como los del Medio Campo Ceoane Ordóñez que no les tuvo paciencia Sí, sí, nos vamos la verdad que enojados con lo que vivos y además preocupados principalmente Sí, yo sabés lo que quiero llamar a la reflexión yo no sé yo no sé y voy a cerrar con esto Marían si vos después querés aportar algo más yo no sé si los dirigentes si la Secretaría Técnica si el cuerpo técnico encabezado por Gareca y fundamentalmente los jugadores que tienen que sacar de donde no sé el amor propio porque esta situación también los complica a ellos No, y esto hablando mal y pronto esto es un quilombo o sea, porque estamos hablando Se dan cuenta de la situación en la que estamos Estamos hablando de la dirigencia de la Secretaría Técnica del cuerpo técnico y de los jugadores cuatro patas de una mesa que hoy está desestabilizada y prácticamente en el piso No, pero yo a lo que iba es no sé si son conscientes de la situación en la que estamos No, yo creo que no Y los jugadores y los jugadores que por momentos creo que están en una situación muy cómoda porque claramente están bien Vélez es un buen club es una buena institución Esto, que Vélez esté así de mal también los perjudica a ellos Porque el día de mañana ellos quieren tener un buen pase quieren irse afuera y que saquen un poco de amor propio porque esto así también los perjudica a ellos Si llegaron al final del video la verdad que bueno agradecerles Que nos dejen el comentario acerca de lo que analizamos si están de acuerdo o no están de acuerdo pero también principalmente escuchar al hincha qué opina en este momento y bueno ya agradecerles por haber llegado hasta el final del video y que te quedes en Noti Vélez para seguir viendo distintos videos de esta cobertura de Estudiantes 2 Vélez 0